A contactar con el señor Ardanero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿usted cree que el Partido Socialista va a barrer al Partido Popular en las elecciones, según la encuesta del señor Tezanos? Bueno, yo creo que Tezanos hace mucho tiempo que tenía que estar cesado porque yo creo que al final el CIS lo pagamos todos, que eso es la escandalera de esto, ¿no? Que él no acierta nunca, luego dice que los españoles en el último momento han cambiado opinión y que por eso no acierta. Dicho eso, yo creo que el Partido Popular va a ganar las elecciones y creo que es necesario además que las gane y espero que el Partido Socialista se lleve un buen revolcón, ¿no? Es verdad que Sánchez está esforzándose mucho para que eso no sea así pero, y también es verdad que como comentabais al tema de la participación, pues es verdad que las elecciones europeas suelen ser muy complicadas, si no coinciden con otras elecciones, el conseguir una participación importante. Voy a leerle la siguiente noticia, dice la UCO, seguirá investigando a Begoña Gómez al considerar que existen indicios de delito. Esta semana hemos visto en un periódico que hablaba de que la UCO había hecho un informe preliminar donde directamente decía que no había delito en el caso Begoña Gómez. Al parecer es todo lo contrario, no solo han hecho un examen preliminar, han visto indicios de delito y eso es la base para que el juez siga investigando. Además hemos visto noticias que hablan de que Begoña Gómez ya sale en los papeles, en diferentes dirigencias, como investigada. Begoña Gómez ya tiene su abogado en este proceso y sobre todo vemos que está acusada o investigada por tráfico de influencias. Con todas estas condiciones, ¿por qué el señor Pedro Sánchez no dimite? Porque para que haya tráfico de influencias tiene que haber un colaborador necesario, ¿no? Sí, pues yo creo que eso que estás diciendo es importante al final. Es decir, quien comete el delito, por decirlo así, no el delito, sino, a ver, yo creo que hay que dejar que trabajen los tribunales, que hagan su función. Yo creo que aquí debería, con los hechos objetivos que ya existen, o sea, lo que está probado, yo creo que es motivo suficiente para limitir. Porque puede una cosa que no sea un delito o que no se pueda comprobar, que sea un delito, pero que bueno, que todo el mundo diga, ¿pero esto qué es? Y esto yo creo que estamos en la situación de, ¿pero esto qué es? Dicho lo cual, es evidente que Pedro Sánchez tiene responsabilidad de cuestiones que ya han ocurrido, ¿no? Que ya son hechos objetivos. Pero claro, él al final hay que tener mucho cuidado con esto, porque él lo que está diciendo es, en el momento que salga una noticia que no esté perfectamente acreditada, lo utiliza para decir que todo es un bulo. Y eso es lo que no nos podemos permitir, ¿no? Al final, comprarle su mensaje de que si uno no utiliza el término correcto cuando se está refiriendo a lo que está ocurriendo, pues entonces dice, ¿veis cómo eso no era así? Es un bulo y es todo un montaje, etcétera. Y claro, aquí un montaje no, aquí hechos objetivos que ya con lo que se sabe sería motivo suficiente para que Sánchez hubiera dimitido.